Jamás volverás a sentir el calor del amor que te di Total, para ti es igual Me vaya o me quede tuya, no sientes nada, no te importa Es el final Partir en busca de otro querer Que sienta esta clase de amor Total, para ti es igual Que busque y que encuentre la felicidad Pues sabes que no te olvidaré Creerás que mi amor te perdonará Verás que algún día volveré por ti Sufrir Es inútil sufrir Por ti Nunca has de cambiar Más sé Que me extrañarás Pues algún día te preguntarás si te olvide y solo diré Jamás Sufrir Sufrir Es inútil Es inútil Sufrir Por ti Si nunca has de cambiar Si nunca has de cambiar Si nunca has de cambiar Por ti Sufrir Sufrir ¡Gracias!